Noticias Caracol. El desplome en la venta de vivienda no para en el país. Según Camacol, la disminución arrancó hace 14 meses y el pasado mes de agosto fue del 52%. La caída más fuerte en la venta de vivienda está en la de interés social. En agosto se vendieron 5.613 unidades frente a más de 13.000 en el mismo periodo del año pasado. El Ministerio de Vivienda concertó un gran paquete de financiación para garantizar que se cumplan con los 200.000 subsidios para vivienda acordados en el plan de desarrollo. Lo que decimos es que tanto desde Camacol como desde Asobancaria, el próximo año se necesitan 70.000 subsidios y no 50.000 como se está planteando. Ya es un avance muy importante. Hay un paquete de 200.000 subsidios. Hay que saber cómo se programan para que los hogares no queden colgados al momento de la estrituración. Entre los factores de la contracción están las altas tasas de interés. Esto encarece el acceso a los créditos, dificulta la toma de préstamos hipotecarios y hace entonces que muchas personas no puedan acceder a estos créditos por su alto costo. Tercero, la inflación sigue siendo alta en el país y el aumento del costo de los materiales de construcción, el aumento del costo de la mano de obra. Las regiones que presentaron una mayor caída fueron Nariño, Valle, Cauca, Atlántico y Norte de Santander. Desde Camacol piden que se cumpla con el plan contracíclico del gobierno con el que se busca destinar recursos a sectores con más dificultades como el de la vivienda. Entendemos que están trabajando con el COMPES, con el CONFIS para garantizar que se equilibren el número de subsidios a la cuota inicial con los subsidios a la tasa de interés. La estrategia contracíclica que ha venido anunciando la ministra que obviamente esperamos trabajar con el gobierno para poderla implementar rápidamente y poder contener este nivel de caídas. En medio de un debate político sobre el programa de Mi Casa ya diferentes partidos le pidieron a la ministra que se active el plan contracíclico para contrarrestar la crisis de la vivienda en el país.